Todavía me acuerdo cuando me sacabas para que hiciera popó. Todavía me acuerdo ese día. Media hora caminando por el parque y nada. Apenas entré a la casa, ahí en la sala. Yo pensé que tenía que hacerlo cuando llegaba a la casa. Ya, ya, ya. Pero me enseñaste. ¿Y saben? Tú corriges a quien tú amas. Dice la palabra de Dios que Él nos corrige porque nos ama. Y el que no corrige a su Hijo a sí mismo, dice la talagra de Dios, lo detesta. Gracias por corregirme. Y entiendan que las pruebas muchas veces vienen a nuestra vida porque Dios quiere corregir algo. Fortalecer, hacer crecer, significa que te ama más de lo que tú te imaginas. Quiero decirles a todos que tengan una linda mañana. Que Dios los continúe bendiciendo. Y gracias por estar aquí. Porque si no estuvieran aquí, estarían en su casota y chadotes. Ya. Que Dios los bendiga. Da-da-i. Los quiero. Ya, vamos. Sí, vente. Ahora sí, pico. Métete aquí. Ay. Esto de la pandemia ha golpeado a todo el mundo. Ay. Ha sido maravilloso la pandemia. Y me dice, óyeme, pero mucha gente murió. Nadie muere antes de que el tiempo que tenga que morir. Todos tenemos un día que es de caducidad. Tú estás aquí, vas de camino, un accidente y no llegas. Debemos de entender que la vida es frágil. Y que nuestro tiempo muchas veces es corto. Que la vida se va. Pero la culpa no es de la pandemia. Yo creo que Dios permitió esto. Porque no hay nada que no pase sin que Dios no lo permita. Dios permitió la pandemia no para traer juicios sobre la tierra. Dios permitió esto que fue creado por la maldad del hombre. Para probar la iglesia. Para limpiar la iglesia. Se murieron los que se tienen que morir y se van a morir los que se van a tener que morir. Tú como cristiano no puedes vivir con miedo. ¿A cuál Dios le sirves? Cuando la palabra de Dios habla que Él es nuestro protector. Que la peste no llegará a mi casa. Si tú no puedes creer cosas tan simples como esas. ¿Cómo puedes estar preparado a recibir todas las promesas maravillosas que Dios tiene para ti? Es que recibimos conforme a nuestra fe. Y las pruebas y las... Es que recibimos contactos coniendanos.